La FAO, como una agencia especializada de Naciones Unidas, nosotros debemos y entregamos todo el mes de agosto los números de personas con hambre o inseguridad alimentaria a más de 185 países. Ano pasado, en agosto, la grata sorpresa que nos llamó mucho la atención fue Panamá, que aún dentro de la pandemia, los datos de 2020 y 2021, Panamá bajó de 7,8 a 5,5 el número, el porcentaje de personas, que son aproximadamente 290.000 personas, que sufren de hambre. Los demás países de la región, todos aumentaron, y nosotros fuimos a estudiar en profundidad e encontramos un Panamá solidario con un programa agresivo de distribución de bonos, un programa agresivo de distribución de alimentos, vinculado al programa Comena, vinculado al programa de agricultura familiar, programa de estudiar sin hambre, alimentación escolar, una arquitectura que focalizó bien ese primero y segundo estrato de la pirámide, que por lo general, cuando entra la pandemia, están descubriendo de política pública. Entonces, esta es una situación de Panamá. Infelizmente, a nivel de la región, el hambre aumenta en la región, va de 40 a 52 millones de personas, y Centroamérica, sobre todo de Honduras, de El Salvador y Guatemala, va de 8 a 12 a 14%. Ese porcentaje que aún sigue en Panamá, ¿qué se está trabajando y cuántas personas representa? En número de personas se estima alrededor de 280, 270 mil personas. Lo que me interesa aquí es que Panamá tenga un programa llamado Comena, que focaliza, que sabe dónde están, por ser un país pequeño, sabe dónde están estas familias. Con esa focalización, se focalizan las otras políticas, como los niños, las niñas, las comarcas indígenas, que ese problema, 80% están en las comarcas. La escuela, un espacio de aprendizaje, también un espacio que los niños están se alimentando. Entonces, se entrega por ahí las bolsas de alimentos durante la pandemia, o hasta mismo el Panamá Solidario, que entrega a esas familias de ese entorno, que están registradas, catalogadas, las bolsas de alimentos. Entonces, una vez por año, la FAO mide toda esta situación y informa a todos los países de la región. La diferencia dentro de la pandemia de algunos países, es que países que tienen o no tienen esa estructura de focalización, y tres, cuatro políticas que aportan desde la perspectiva de acceso físico o económico a los alimentos. Nosotros no tenemos problema de producción, yo diría que inclusive a nivel mundial, excepción en Haití, pero la región produce la gran cantidad que se consume. Muchas veces las personas con la pandemia, sobretodo por ese empleo, no tienen recursos para comprar. O algunos países como Chile, los caribeños, que no tienen acceso físico porque son importadores netos. El tema inflacionario nos ha pegado a todos, algunos países más que otros. El Panamá está autorizado, pues se ve un poco afectado por alzas de tasas de interés, estas cosas. Eso, ¿cómo lo ven en cuanto al mercado alimenticio? Es un gran problema, por dos sentidos. Primero, con la inflación, hoy los 33 países de la región de América Latina y Caribe, 11 tienen dos dígitos de inflación, arriba de 10%. Panamá no llegó a ese patamar aún, pero está ahí con 2,6 dentro del IPC, en la categoría alimentos y bebidas. Claro, por ser una economía dolarizada, entonces la inflación no se manifiesta con tanta fuerza por la política cambiada como otros países. Pero la inflación, con la inflación de costos, este primer, segundo, quintil, come menos o empieza a comer alimentos que muchas veces los sistemas de salud, los médicos, ya no llaman de alimentos, llaman de chatarra. Son productos procesados, bajos de valor nutricional, que acaban generando otro tipo de problema, que son los sobrepesos, la obesidad, sobre todo los niños en edad escolar. Y el segundo, hasta mismo, ese núcleo duro, y Panamá básicamente está en las comarcas, no logra adquirir las 2.200 calorías por día porque el costo está más caro. Ahí otra vez vuelve el Panamá Solidario que cubre esa deficiencia. Entonces ese trade-off inflacionario, Panamá Solidario, esa estructura de política, acaba dando una situación en Panamá que a nivel global, a nivel latinoamericano y centroamericano, es una situación positiva porque pasó por esta turbulencia y la pandemia. Ahora la guerra también trae mucha incertidumbre porque Panamá, como todos los países centroamericanos, son importadores de fertilizantes, urea, potássia, fósforo, que de cierta manera aumenta la costa de producción y aumenta el producto del consumidor final.